Las tarjetas electorales para Congreso, estamos hablando de 1.600 toneladas de papel que se usan para la jornada electoral, incluyendo posiblemente las tres consultas, va a ser en papel ecológico, papel que nos cuida el ambiente, cuida nuestros ríos, nuestros árboles, pero que con la ayuda técnica del Ministerio vamos a poder sobrellevar toda esa disposición final de recibidos de los documentos electorales. Hemos logrado materializar lo que había sido un anhelo, no solo para la entidad, sino para la sociedad colombiana. Estamos haciendo un convenio con el objetivo que la registraduría se ponga a la vanguardia de todo el tema ambiental, pero sobre todo en el tema del reciclaje, en el tema de la disposición de residuos que hace falta en esta entidad y que vamos a inaugurar en el próximo certamen electoral. Como ustedes bien saben, el Código Electoral aprobó el Plan de Manejo Ambiental. Vamos a contar con la asesoría técnica del Ministerio. Un gran avance, unas felicitaciones muy grandes y ahora a trabajar de la mano, uniendo estos esfuerzos desde el Ministerio de Ambiente y la Registraduría Nacional.